También en Río Negro, la policía capturó a dos presuntos fleteros quienes fueron vistos en cámaras de seguridad. Según las autoridades, los acusados habrían utilizado un arma traumática para intimidar a los ocupantes de una camioneta. En el video se aprecia cuando dos presuntos fleteros en una motocicleta intimidan a los pasajeros de un vehículo. Posteriormente, inicia el seguimiento a la huida desde el centro de monitoreo y control. Luego de que el CMC constata esta situación, da aviso a las autoridades quienes actúen de manera inmediata, generando una gran efectividad y luego de una persecución, da captura a estos dos individuos. En el operativo se les incautó un arma traumática y les inmovilizaron la motocicleta. Quiero destacar esta situación, no solamente por la gran efectividad de nuestra Policía Nacional, sino porque el Centro de Monitoreo y Control una vez más da cuenta de la importancia que esas 333 cámaras de seguridad instaladas a lo largo y ancho de Río Negro permiten esclarecer asuntos como estos, los hurtos, los fleteos. Ante este hecho y el doble homicidio en Río Negro el fin de semana pasado, la policía destinó 16 uniformados para reforzar la seguridad en el municipio.